Omar Fernández presentó un proyecto hace unos meses que fue objeto de críticas, de burlas, etc. Incluso apareció uno que dijo, no, eso no es de él, eso es de fulano, en fin. Ahora bien, el tema en cuestión no pasó con indiferencia ante la opinión pública y recuerdo que él tenía un argumento muy válido cuando habló de que no se trataba de una simple toallita sanitaria, porque el tema en cuestión tiene que ver con la higiene femenina, sino del hecho de que hay cientos de miles de muchachas dominicanas que presentan dificultad para poder garantizarse eso. Entonces, lo que él planteó fue desmontar el 18 del ITEVIS para que ese artículo de primera necesidad en el ámbito femenino llegara de una manera más, o pues un poco más fácil salir a comprarlo en un supermercado o incluso en un colmado. Que estamos hablando de las toallitas sanitarias que usan habitualmente las féminas. Entonces, recientemente el proyecto pasó por una fase de estudio en el Congreso, en donde se ha planteado ahora que hay que estudiar el impacto económico que tendría esa medida en el presupuesto. Aquí tenemos que recordar entonces que se supone que un presupuesto de la nación en gran medida se compone directamente de las recaudaciones fiscales. Pero también las recaudaciones fiscales, las que no se ejecutan, impactan de manera indirecta en ese presupuesto. Y yo me digo, ¿qué tan difícil es precisar el impacto fiscal que tiene eso? Ahí lo único que hay que hacer es sumar toda la cantidad de toallitas sanitarias que se coloca en el mercado y buscarle un precio promedio que no tiene que ver con que incluso se sumen todas las marcas existentes, sino que simplemente se determine cuál es la más barata, cuál es la más cara. Se suman ambas, se divide entre dos y ahí usted tiene el precio promedio global, ¿no? Y a ese precio promedio usted luego agarra una calculadora y lo divide entre 1.18 y le va a dar entonces la cantidad de dinero que le queda limpia, ¿no? Y a su vez usted puede saber qué dinero va a dejar de entrar a las arcas del Estado. Esa es una ecuación simple. Yo la conozco porque como empresario, cuando quiero calcular al vuelo el tema del ITVIS, eso es lo que yo hago con mi calculadora. Agarro tan, 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 tan. El monto que me da lo divido entre 1.18 y el resultado es el monto neto sin el ITVIS. Pero la diferencia que queda, ya usted sabe que es el ITVIS. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es determinar el número total de toallitas que se colocan en el mercado. Y para eso, lo único que hay que hacer es que un supermercado, todos en este caso, vayan dando los datos de cuántas toallitas compran y colocan en sus góndolas, o se colocan más bien en sus góndolas, porque la gente piensa que el super compra y vende. No, ese no es el negocio del super. El supermercado lo que hace es vender espacios, porque esos artículos que están ahí son una consignación. Pero bueno, entonces, el dato de cuántas toallitas se colocan, el precio promedio, lo multiplica y a lo que le da, usted lo divide entre 1.18. Y de inmediato usted se da cuenta del nivel de recaudación de eso. Y puede entonces tomar una decisión. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ese tema no amerita ahora que nuestros legisladores se pierdan en la profundidad. Como que los mandaron a estudiar, a hacer un análisis complejo, qué sé yo, de la República de Platón. No, eso es algo que al menos los números se tiene en una sesión y ya vamos a darle de otro día para que investiguen. Aquí tenemos que, tenemos que desterrar una mala práctica de la política. Para las cosas que son socialmente viables y positivas, para la gente de escasos recursos, congresistas y gobiernos en muchos casos se tardan años. Pero cuando se trata de cosas triviales y sin importancia, que no aportan absolutamente nada al bienestar general, ahí usted ve a nuestros congresistas muy, muy animosos, muy positivos, muy motivados. Tenemos que dejar eso. En este caso, de este proyecto, la decisión es importante. Ya sea un sí o ya sea un no. No hagamos esperar más, sobre todo la población femenina. Omar Fernández introduce el debate en el Congreso Nacional con el estudio de esta propuesta. Estaremos pendientes, finalmente, a la respuesta del Congreso. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de este comentario. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Tú, justicia es que él pague las mismas injusticias que él cometió con todas esas miles de personas que están presas coercitivamente. No, es una justicia. Eso es ojo por ojo. Y que no tienen ese privilegio. Justicia es que la gente que está ahí preventivamente ahora se le haga justicia. Y si tienen que darle una medida coercitiva que lo saquen de prisión, que lo saquen, que nadie puede estar tres años preso preventivo, eso es justicia. Pero ¿y por qué no le reclamaban eso cuando él era procurador? Pero él siempre se ha reclamado. Ah, sí. Sí, siempre se ha reclamado. Él se lo reclamaba mucho. No, no. Y no ha pedido comunicación. Alguna gente no. Pero bueno, yo te voy a decir algo. O sea, es tan osada, es tan osada esa petición de Jan Alain. O sea, tan soberbia. ¿Cómo soberbia? Soberbia de pedir eso, de pedirle a los jueces. Yo necesito dos días para ir a trabajar y mantener a mi familia. Y que los jueces digan, ah, soy aprobado. Porque yo te voy a decir algo. Pero ¿por qué se lo aprobaron los jueces? Analiza eso. Espérate, espérate. ¿No analiza eso? No, no, yo tengo la pregunta. ¿Por qué los jueces accedieron a eso? Sí, yo tengo una información ya. Yo sé por qué se lo aprobaron ya. Pero digo, ¿tienen el valor? Yo te voy a decir una cosa. Ah, usted quiere mantener a su familia. Ok. No trabaje de su casa. Trabaje de su casa. No, ¿por qué tiene que salir? ¿Por qué tiene que salir? ¿A su oficina? Es que le ha abogado. ¿Cómo trabaja en su casa? ¿Dónde hay un sitio? En su casa él puede trabajar. En su casa él puede trabajar ahora. Claro, María, las oficinas virtuales ya son más comunes que cualquier. Hermano, él va a estar metiendo clientes en su casa con sus hijos, en su oficina. No puede tener privacidad porque lo digan ustedes dos. No, no porque lo digan ustedes dos. Cualquier persona puede trabajar en su casa. Se arma su oficina virtual, un escritor, una vaina y lo resuelves absolutamente todo. Oh, cajasco. No, no es necesario que tú tengas que trasladarte a tu oficina en Gasco y tú viviendo. ¿Y por qué tú no grabas en tu casa y vienes para acá a grabar? Porque el estudio está aquí, pero si estuviera en mi casa yo grababa. Por eso los abogados se van a la oficina de abogados, porque allá es que están compelidos los socios. Van a coger para la casa de él. Sí. Si quieren, en vez de coger para su oficina. Claro, si él es el jefe. Pero mi hermano, si tiene su oficina. Él tiene su bufet, ¿no? Sí, son varios abogados. Bien, él te supo ver y él es el jefe. Él es el jefe. Pero ¿quién te dijo a ti que era el jefe? O tú me vas a decir que él está representando a algún cliente. No, es como tú supones. Él está representando a algún cliente. No, es como tú supones. No, no, es como tú supones. Porque tu suposición tiene luz de verdad y se materializa. No, no, luz de verdad. Y la mierda que tú supones en tu cabeza es eso. No, no, luz de verdad, no. Lo que pasa, todo el mundo sabe que en este país no tratan igual a todos los presos. Claro que no. Tú puedes cometer el mismo delito, es decir, tú robarte el dinero de una institución siendo un puesto medio bajo. Puedes robarte un dinero, como puede ser el ministro que se roba el doble de dinero y te van a tratar completamente distinto de la justicia. No es lo mismo el director, digo, el ministro de cualquier institución que el subdirector de finanzas y yo que sé, que tuvo acceso a poder tener. Es que no es lo mismo, aunque le duela. Lo que te quiero decir es que se supone que ante la ley, se supone, y en el espíritu de la ley, todos somos iguales. Se supone. No, pero te estoy confundiendo las cosas. ¿Por qué? Sí, porque una cosa es la ley, o sea, el poder judicial, el tratamiento del poder judicial, que es el mismo, aunque tú seas un presidente de la república o un cualquiera. Y otra cosa es el curso de la investigación que va a llevar el ministerio público. No es lo mismo el ministerio público investigar a Mario Herrera, por presunto acto de corrupción, que investigar a Leonel Fernández, el presidente de la república. Porque no hay una repercusión ni política ni social del ministro. No, no es por eso, mi hermano. No es por eso. Es que Mario, ¿quién es Mario Herrera? Nadie, pero ¿quién es el ministro? No es por eso. ¿Por qué? No, porque las responsabilidades que tiene un funcionario, un expresidente de la república, un ex-ministro, un ex-procurador, son distintas. Y hay intereses alrededor de esas figuras manipulando y maniobrando para joder lo más de lo necesario. Entonces el ministerio público tiene que tener la capacidad de llevar un curso de investigación que le permita dirimir entre una cosa y la otra para buscar la verdad. Pero a mí, yo no voy a tener que ver 20 gente atrás para joderme a mí. Muy bien, señores. Ahora, Jean Alain las tiene. Señores, ¿por qué soltaron? Como la tiene Leonel, como la tiene Danilo, como la tendría Luis cuando salga de la presidencia. Va a tener interés. El poder te da. ¿Por qué soltaron? El poder por automático te da enemigos. ¿Por qué? Entonces, me diga a mí que es injusto que el tratamiento no es injusto. Tiene sentido que el tratamiento de la investigación sea distinto. Si tú fuiste funcionario y si yo es un agente común cualquiera. ¿Pero no supone que la ley debe de ser igual para todos? No, según Mario, no. No, yo no dije eso. Escucha bien lo que estoy diciendo. El proceso debe de ser igual para todos. Lo último que acabas de decir, ¿qué fue lo que dijiste? Lo último ahora. Lo último que dije, el curso de la investigación que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público no es la justicia. Si tú no sabes eso, no me vengas a decir que yo te hice una cosa que yo no dije. Tú tienes que saber que el Ministerio Público no es la justicia. La justicia la representa por no parecer. No, no es el representante. La justicia está en papel, está en letras. No, mentira. ¿En dónde está la justicia? En el Poder Judicial. Pero tú tienes que aplicar la ley que dice un papel. Señores, la pregunta aquí es ¿por qué soltaron a Jan Alain? ¿Por qué se ha creado este precedente? Le variaron los medios de cohesión. Lo soltaron. Ahí no lo soltaron. Dos días a la semana sueltos. Lo soltaron. De su casa, dos días como un ciudadano común y corriente. De su casa al trabajo. Del trabajo a su casa. Ahora, ¿saben por qué? Porque, y acostúmbrense, porque se ha cumplido uno de los primeros acuerdos secretos de esta alianza. Y con esto se demuestra quién es que tiene el dominio de la justicia en este país. Del Poder Judicial. ¿Quién es el político más influyente en el Poder Judicial? Leonel Fernández Reina. Por eso es que Leonel Fernández Reina, que tiene tanta influencia, no solamente en el Poder Judicial, que lo acaba de mostrar aquí, con esa variación en la medida de cohesión a Jan Alain. Sino también que es... ¿Fue Leonel tú dices? Sí, sino también que es... ¿Y eso lo pidió quién? ¿Abel? No, tú te ríes. ¿Abel? Tú te ríes porque como que aquí la política no supera la ficción. Yo no creo que haya sido Leonel. Yo no creo que haya sido Leonel. Óyeme, óyeme. Se ha demostrado que Leonel es el político más influyente en el Ministerio Público. Una vaina increíble. ¿Cuántos jueces tiene Leonel? Ninguno de los funcionarios. ¿Yani Berenice todavía responde a intereses de... También lo ha demostrado en el Ministerio Público que no ha sido perseguido por el Ministerio Público. Ni él ni ninguno de sus funcionarios. Y hay muchos funcionarios del PLD que se han ido para la fuerza del pueblo para buscar ese cobijo de impunidad que representa a Leonel Fernández por su influencia en el Ministerio Público. ¿Cuáles son los jueces que responden a Leonel? Y esto de Jan... ¿Cuáles son los jueces que responden a Leonel? Bueno... No, porque la capacidad de afirmarlo... Él decía al principio que el Ministerio Público. Es el verdad. Y yo lo separé. Pero al tú decir que los jueces que responden a Leonel... Ok, busca la relación que tienen esos jueces con Leonel Fernández. Pero búscala. ¿Tú qué es lo que te ha dicho? Bueno, ya. Búscala. Búscala. A mí me queda todavía una duda. Por ejemplo... ¿Tú sabes los jueces que Leonel Fernández puso hace años y que responden a sus intereses? Hermano, pero que se cambiaron. Y que esto... Se han cambiado dos veces. Ahora los últimos que están los puso el Consejo de Magistratura de Luis Abinader, que ha cambiado dos veces. Sí, pero eso que soltaron a Jan Alain. Eso que le... Búscalo. Sí, son de ahora a lo nuevo. Búscalo, Mario. Búscalo. Pero búscalo. ¿Tú cómo se llama que soltó Jan Alain? Búscalo. El que soltó, no, porque no soltó. Dices tú que soltó. Y van a seguir soltando, y van a seguir soltando, gente. Yo creo, yo creo... Pero yo no creo que haya sido por influencia de Leonel. Señores, nosotros somos la quinta pata. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Fernando González, José Maracal. ¡Gracias!